La Academia Salvadoreña de la Historia realizó un acto de incorporación como académico de número al presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez. La Academia Salvadoreña de la Historia otorga a Luis Ernesto Ayala Benítez el presente diploma que lo acredita como académico de número en reconocimiento a sus méritos en la investigación histórica dado en San Salvador el día 3 de febrero de 2016. Para la Academia Salvadoreña de la Historia es un verdadero motivo de alegría la incorporación del padre Ayala Benítez. La Academia Salvadoreña de la Historia procura siempre hacer ingresar a su asociación personas de relevancia en los estudios históricos, investigadores, personas que reúnan una serie de condiciones no solamente intelectuales sino que de personalidad. Para mí es un enorme privilegio de que una institución tan seria y de gran profundidad como es la Academia Salvadoreña de la Historia me haya reconocido entre sus filas y en este día me incorpore de forma oficial como historiador. Un mérito pues que ellos me lo han dado basado en las investigaciones que yo he realizado. Un reconocimiento que le enorgullece y llena de compromisos. Hay tantas verdades históricas a veces porque la historia la han escrito otros que no son de nuestro pueblo. En muchas ocasiones la historia que nosotros nos han contado la han escrito personas que son de nuestro país. No es que los desautoricemos, pero nosotros tenemos un compromiso de ir a las fuentes, de ir a las fuentes que revelan muchas verdades que en muchas ocasiones no las hemos encontrado y como consecuencia el pueblo no lo sabe. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra Arevalo, Noticias Cuatro Visión. Quiero saber cómo él había hecho un acto público en el que expresaba su producto.